Mira quién es ese, Mario Cimarro, el de la novela de Gavón Carvajos, tú eres, míralo ahí, y ese quién es, Leonid Fainante, ese eres tú. Mira lo que yo te voy a decir a ti, está en ti si tú quieres creer en mí o no quieres creer en mí, averíguate bien esa vaina, porque este mundo vive de la maldita vaina, de las redes y tú esa vaina y de ahí montaje. Mira yo quiero que tú me hagas un trabajo, que se vea real, porque aquí están impuestos a ser tuyo. Pero tienes que explicarme qué es lo que vamos a hacer. Ah Dios, yo quiero que tú me montes esa cara de ese tipo ahí. Tú tienes que hacerme ese trabajo bien, que se vea real, porque yo le caiga esa foto de ti todo porque no tengo más. Sí, porque esas fotos no tienen calidad. Bueno, Dios, o sea, tú te la vas a bregar como sea, tú me vas a hacer un montaje que se vea que de verdad que están juntos esas dos gentes. Entonces esta con esa y esa con esa. Ajá, tú me vas a hacer ese montaje que esa tipa parezca que es él. Oye, me te voy a pagar bien, porque si no yo me voy a patrolar, porque hoy hay pilas de gente que trabajan bien. Pero tú crees que cuando tú me vas a dar, yo me voy a mantener toda la vida. No sé, pero te voy a pagar bien. Esa boda yo la voy a debaratar, porque mientras yo respire, que nadie respire. ¿Y tú tienes problemas con ella? No, que el tipo va a ser mío y ella es amiga mía, pero a mí no me importa. Voy a debararte esa boda, así que a mí montaje huye. Vamos a darle entonces. Mi amor, voy a terminar de regar las invitaciones que me faltan ya. Está bien, mi amor, cuídate y ya tú sabes, no crea nada de lo que te digan que hay gente que quiere dañar nuestra boda. Nadie me va a dañar esa boda. Eso se acaba. Sí, mi amor. Hola, amorito. Dale, cuídate, mi reina. Bueno, ahora sí, así es que me gusta la vaina, va a ser increíble. Va a soltar eso, te lo desrevista, loco. Deja que yo la monte. Diablo, Dios mío, ya estoy verdad que se van a dejar esa gente. Mira, mira, mira. No, pero yo te voy a pagar más, loco. Hoy se dejan ellos. Martín. Mira, muchachos, ¿tú por aquí? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Hola, mi amor. Yo vine a invitarlos a mi boda, a los dos. ¿Tu boda? Ay, uy, qué emoción. ¿Cómo llena? Sí, vamos a dar ese paso, mi esposo y yo estamos súper felices. Me alegro por ustedes. Qué bueno, me alegro mucho. También, cuídense. ¿Tú vamos por ahí? Sí, yo tengo que estar sano también. Pronto, pronto. Hay que planar eso, que ustedes. Claro. Entonces, mira, Celeda, lo que yo no entiendo, ¿para qué es que la foto? Mira, la mujer de él y él se están pensando casar. Y entonces, yo le elegí a ella, la flaquita, porque es la que le está haciendo la decoración de la boda. Entonces, cuando yo vaya y le enseñe esa foto, ella va a decir, coño, pero por eso fue que la buscó a ella. Ok. Entonces, cuando ustedes dejen que esté deprimido, yo soy la que lo voy a consolar, porque así es que va la vaina. Esa boda no va, esa boda yo la voy a desbaratar. Entonces, ahí te sale el plan perfecto. Claro que sí. Está bien, ¿eh? Mira, ya la primera está hecha. Claro que sí. Esa foto, eso que no es real. Ahorita ya la llevo yo y está andrejado. Déjame huele a esa. Coño, me huele a que esa te pongo a seis mil, ya. Sabe ahí la mujer, ¿toy que está ahí? Tengo que esté ahí adentro. Llámame, por favor. Femeli. Femeli. Dime. Y tú, mi amor. Hola, está bien. Yo vine a traerte la invitación de mi boda, que me voy a casar. Es verdad. Yo tenía plana de eso. Claro, mi amor. Mi esposa y yo no vamos a casar, ya que han intentado impedir que mi esposa y yo no casemos, no se les va a dar. Ya tú sabes. Entonces, los quiero allá. Vayan finos, vayan con vestido y camisa, no como ustedes van, como todo loquista, ¿eh? Los quiero con vestido y camisita y todo pop. Oye, tú sabes que eso es algo, y es una fiesta sencilla, tú sabes, pero no quiero mucho mi mujer, porque hay gente que, tú sabes, que como quieran, hablan. Está bien, muchas felicidades. Gracias, mi amor. Los espero allá. Está bien. Termina, termina, no te es rápido, que no le puedo dar tiempo hay tiempo. Tranquila, que eso se va a llevar el tiempo, porque tú sabes que es un trabajo profesional y que tú estás haciendo. Sí, sí, pero yo lo que quiero es que esta gente se deje en él. Ay, Dios, mira cómo va quedando. A lo mejor está quedando como que es él que está ahí, mira. Ah, pues es la idea. Claro. Ay, Dios mío, por ahí te estoy a casar con este hombre. Saludos. Saludos, ¿y tú? Mi amor, yo vine a inviarte a la boda mía, linda. ¿Ahí te va a casar? Claro, me voy a casar. Ay, qué bueno. Entonces, llámame el esposo tuyo de aquí. Sí, Franklin. Sí. Franklin. ¿Qué fue, mujer? Vine a invitarlos a mi boda, me voy a casar. Ah, pues felicidades. Ay, sí, gracias. Pero antes de esto te voy a decirte una vaina a ti. ¿Qué? Que tú eres loco. Me estabas pensando miles de veces para poder te invitar porque tú eres loco y eres muy rastrerito cuando te das tu trago. ¿Cómo así? Te gusta hacer el show y lamentablemente en mi boda yo no quiero show ni quiero malos ratos. Ya yo ni estoy tomando. Ah, bueno, qué bueno. Y te estoy invitando por ella porque ella es amiga mía, pero lamentablemente tú no me caes un un. Porque es que tú haces mucho show cuando te das tu trago. Pues ya. Pues ya. Y ahí están las dos fotos listas. Mira cómo se ve ese trabajo profesional. Pero no es profesional y la gente se van a dejar ahí ahorita. Ah, pues ya tú sabes. Mira. Tienes que ver con eso, págame y ya. No, es mejor pago te lo van a dar a ti hoy. Ahí hay tres mil pesos, toma. Ay, mi madre, la foto que voy yo he hecho es más cara. Tú supiste. Mándame eso por el WhatsApp, huyendo. Ah, no, pues ya no. Te voy yo para allá, ahora mismo voy yo para allá, debarata y eso. Porque nadie puede casarse porque yo te nombro de ese tigre. Ese tigre va a seis mil. Ay, ya no saben que ha caído. Así mismo, eh. Dime, mi amor. Mami, llégate. ¿Cómo te fue? Ay, bien. Entregué ya las últimas invitaciones y todo. Tú sabes, ya tengo que resolver ahora lo del vestido. ¿Lo del vestido? El salón, las uñas, todo. Todo. Mira. La decoración. Descansa un rato ahí. Yo voy ahí donde hay pana mío a ver si resolvamos unos cuantos asunticos que yo tengo que resolver. Y yo vengo como en media hora por ahí. ¿Está bien? Sí. ¿Qué quieres de comer? No, mi amor, descansa. Yo voy a resolver y como voy a ver cómo va. No pasaste un arrocito con huevo por lo menos. No, está bien. Descansa ahí. Yo... No, está bien. No, pero esta foto quedaron de Hollywood. Ah, Dios, pero ni se nota que un montaje, ¿ves? Mi objetivo es que se dañe esa boda. Y si no se daña con esto, voy a seguir intentándolo, porque yo lo que quiero es que se acabe esa relación. Ay, Dios mío, pero qué foto quedaron bien. Mira, 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 parece que es el que está ahí. Mira, pero el cuarto no fue de baile que yo lo boteé. Déjame yo seguir con el plan. Ahora voy a enseñársela yo. Mi bro, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tranquilo, ¿cómo va esto aquí? Todo bien. ¿Qué es lo que? Oye, yo estoy pensando, loco, ¿dónde busqué el anillo? Yo todavía no tengo idea. ¿El anillo? Sí, ¿de dónde encontraron eso? ¿Y tú no has buscado eso todavía? No, loco. Eso es lo que me tiene a mí preocupado ahora mismo. Pero tienes que comprar ahí un pie de anillos, que sean dos, ¿eh? Son dos. Sí, pero que yo no sé dónde comprarlo. O sea, un anillo que sea coquetito. Ya, porque aquí en Macor y Loco es difícil. Hay agua especial, especial, especial. ¿Y tú sabes? Ya ahí está acá. Vamos a dar una vuelta por Santiago. ¿Por Santiago? En Santiago no encuentra cosas, ¿tú sabes? ¿Tú crees que no lo encuentres allá? Santiago es la capital, viejo. ¿Qué tú dices? Un viaje lejos, pero... Vamos en Jueves para allá. No vamos en Jueves, tú sabes. Como ya se está exalcando hoy día, no vamos en Jueves, pero es más rápido. Y arrancamos para allá y buscamos eso. Vamos a tener que hacerlo así, bro, porque aquí no hay un chip y todo, loco. Es lo que te digo. Vamos a Santiago y lo buscamos ya. Déjate de eso. Cuenta conmigo. Yo busco el carro de hispanas mío y nos vamos. Vamos a ir vacío entonces, tanto gracias. Amén, yo sé otra diligencia por aquí que tengo. Tanto, ya tú sabes, cuídate ahí. Dale, cuídate ahí. Bendiciones, que sigas prosperando. Amén. No ha llegado nadie hoy aquí, pero imagínate, son cosas de Dios. Ay, amiga, yo tengo algo que decirle, pero yo no tengo cara cómo mostrar eso. ¿Qué, amiga? ¿Qué es lo que pasa? Ay, amiga, que yo, mire, que yo no, yo soy amiga tuya, pero no quiero que tú sabes hacer que te sentir más. Pero si usted, amiga mía, tiene que decirme qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa, que a mí no me gusta hacer sentir la gente mal, pero yo te lo voy a mostrar. Pero mira, yo no sé cómo es que tú estás con ese hombre loca. Mira. Eso me lo mandaron a mí de un WhatsApp. Hecho de hoy mismo me lo mandaron. Y yo dije, no, pero yo tengo que mostrar. Y se lo mira, mira, espérate. Esa es la tipa de la bizcocha y ella está metiendo en su piel en su cara. Tú estás viendo, loca, pero si yo te digo que los hombres no se puede estar confiando. Sí, esa es ella, esa es la de la bizcocha. Pues es ella, linda. Ella está hablando con ella, está con ella y te la traigo aquí para que tenga el bizcocho. Pero qué descarado. Diablo, amiga, ¿eh? Amiga, mándame esa foto por WhatsApp, mándamela. Ay, amiga, mire. Uno confiando en hombres y los hombres dándole puñal a uno pues le paga. Yo dije, tú sabes, yo no te lo quería decir porque tú sabes que tú eres mi amiga. Pero ese me lo mandaron. Mándame esa foto por WhatsApp. ¿Quién fue el que se le envió? Un WhatsApp ahí, Fai Sobe. Yo no sé quién es. ¿Cómo lo mandan hoy así como fue? Yo lo cogí y cuando lo abrí, tú sabes que yo te dije que me investiguen. Pero la cosa está pasando, ¿oíste? Mándeme eso, amiga, porque yo no necesito una aplicación. Ay, Dios mío, con la de los bizcochos, Dios santo. Ay, para que sea con una rabalera de barrio azul y que sea con esa, amiga. Ya tú sabes, si tú crees que tú te puedes casar, con él tú te casas. Él no te lo mandé ahí, ya tú sabes. Gracias, amiga. Ay, Dios mío, ilumíname, porque tantas, tantas cosas. Linda, venga, te tengo que decir algo, te voy a caer para atrás. ¿Tú te acuerdas que yo te dije a ti que todos ustedes saben esta vida, ¿verdad? Claro que sí. Adivina, mira las fotos que andan regadas del tipo. ¿Puede ser la que hace los bizcochos? Sí, la amiga tuya, mi amor. Está con José. Estas fotos andan por todos lados, mi amor. Ay, linda, yo le quería devalarte esta boda y ya andan estas fotos ahí. A mí me la mandaron, pero yo no se la voy a enseñar, porque tú sabes, esos no son problemas míos. Mira la otra, ve. Tú sabes, yo soy amiga de ella y yo no quiero que esa boda se termine ni nada, tú sabes. Ay, loca. Pero estas fotos andan ahí y ya esta boda no va. Esa amiga tuya es una rastrera, porque ella no tiene que estar cogiendo brancas. ella no es amiga mía. Pues ella sale en una foto contigo, porque me hace los bizcochos y yo le hago promociones a ella. Bueno, eso le está sacando y su piria y majareta a José. Bueno, pues ya tú sabes, hablamos ahorita, voy para mi casa, porque es mentira. ¿Y entonces qué tú vas a hacer con eso? Nada, porque yo no, yo no la voy a enseñar y que se entera ya por su lado, porque uno puede chismear pero no tanto. Eso está raro. No, no, mamá. Yo te estaba esperando que a ti yo vamos a hablar. Y ahora, Krimaylin, y ahora, Krimaylin. Y tú yo vamos a hablar. Lamentablemente, esto no va a seguir así. Estoy harta todos los días de mi maldito cuento tuyo o un cuento mío. Pero esto llegó a su límite y no nos vamos a casar. Esto se canceló. ¿Tú crees que es posible que tú te con la bizcochera, tú me la vas trayendo a mí para que la bizcochera venga a hacerme el bizcocho muy extravagante cuando ella es la jevita tuya? ¿Puedo hablar? Y ahora compruebas. ¿Puedo hablar? ¿Qué? Krimaylin, ¿qué nosotros hablamos sobre llevarse de lo que están hablando y de los rumores que andan? Una cosa es lo que estén hablando, porque ya eso no me importa que me cuente el tuyo o no. Pero esto es prueba de que tú y ella están juntos. Mira, te lo voy a enseñar. Porque comprueba que te estoy hablando. Yo no te mareando y no te estoy diciendo a ti las cosas como no son. Mira, ¿quién es ese? Mario Simarro, el de los rumores de Agadón Salvaje. Tú eres, míralo ahí. ¿Y ese quién es? Leonie Fernández. ¿Ese eres tú? Mira lo que yo te voy a decir a ti. Está en ti si tú quieres creer en mí o no quieres creer en mí. Averíguate bien esa vaina. Porque este mundo vive de la maldita vaina de las redes y toda esa vaina ni de montaje. Montaje. Averíguate eso bien. Montaje. Los días se están acercando de la boda y cuando uno está más bien feliz que uno está bien enchuladito y ahora vienen a joder la mierda. Te desmascararon que diferente. Esta es la cosa. No, no, no. Yo estoy cansado de esta mierda, crimal. Averíguate esa vaina bien. Porque yo, la bicochera, yo y la bicochera y yo todavía no hemos comido de suspiro. Explícame eso entonces. Crimaline, que te dije que averigüe bien crimaline. Eso parece un montaje. Tú no vas a crimaline. Mira, ya yo estoy cansado de esta maldita vaina, crimaline. Averíguate esa vaina bien o nosotros dividimos aquí mismo. Porque si Moisés pudo dividir el agua en un día, nosotros podemos dividir esto en media hora. Ya yo estoy cansado de esa vaina o te averigua bien o dejamos esta vaina aquí. Pues ya yo estoy cansado. Cuando más bien estamos, ahí vienes tú. Vaya, que eres una maldita payasada. Porque eso parece un montaje, crimaline. Tú no ves que está la cara, está más y fue matada. No, hombre, crimaline. Ya tú me tienes a mi mamá. Mamá estoy yo. Linda, ¿qué pasó? Yo le reclamé y me dijo que no, que es un montaje, que se yo, que a mí que averigua, que se yo, ¿y cómo va su montaje? Pero tú no estás viendo que se sabe real, Linda. A mí tal vez, esta mierda, si acabó. ¿Y tú lo vas a creer? Mira, 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 si acabó. No averigüe nada, loca, que eso es, haciéndote esos shows. Yo no he pasado por eso, eso es, de jabalador poniéndose adelante, que es montaje. No averigüe nada, que los hombres se tiran por ahí suelo para que uno le crea, yo no he pasado por eso mismo. Que a mí que averigua, que eso no es, que eso no es, que eso no es. Eso es lo que él quiere, que tú te busques problemas con gente, que tú seas la chopa de Ibarrio, que tú vayas para allá. No averigüe nada. La cuernura de Ibarrio. Eso es lo que él quiere, que te pongan a ti de relajo en la casa, en todos lados. Yo vengo ahora, que tengo que hacer ya. Canto, dale. ¡José! ¡José! Dime. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que la mujer y tú ya me enseñan unas fotos ahí con las que venden los bizcochos. Los problemas son que no se acabe. Esa mujer que cree todo porque quedamos un acuerdo de no creer nada como quiera. Un mismo problema. Ay, Dime, pero yo no sé cómo es que tú crees en cosas así porque mira, esa mujer no confía en ti. Esa mujer como que no está en ti, tú sabes. Esa mujer no es para ti porque ella tiene que creerte porque tú eres un hombre bien tranquilo. No, mira. A veces yo lo entiendo porque es que a veces hay tan con cosas como que dan en el clavo. Ay, hombre, Jesús. ¿Tú estás así? Yo tengo una calor. Pero eso no es nada yo estoy consolando a usted. Eso no es nada. No, yo no necesito que me consuelen. Yo ahora mismo lo que estoy fuera de la mente. Mira, esa mujer si te quisiera no estuviera así contigo. Ella me quiere. Ella lo que está confundida con las cosas que están pasando. Yo no estoy confundida. Yo sé la cosa. Que tú eres un hombre serio y tú no puedes estar así, mi amor, porque tú sabes que tú eres un hombre serio. Eso es lo que tú tienes que hacer. Las cosas que dicen no son ciertas. Si yo lo digo a ella y ella no me cree. Ella dice que tú andas de mujer y ego. Está bien, entonces, hablamos. Saludos. La verdad es que usted es una mujer fresca y resalía y fresca y fresca otra vez. ¿Qué pasa? Claro, porque usted lamentablemente usted dice que la gama va a ser bizcocho, que usted está comiendo otro bizcocho. Mi amor, pero hoy no es la fecha de tu boda. Claro que no es la fecha de mi boda. Y ni va a ser la boda tampoco, porque ¿cómo es posible que usted, siendo la que me va a ser bizcocho, está comiendo ese otro bizcocho que es mi marido? ¿Usted cree que es posible eso? Robana, acá hay ese foto, yo he hecho más de mi edad. Es mi marido que usted lo está comiendo y me va a ser bizcocho. Te digo, no quiero ningún bizcocho. Señorita, mire, espérselo ahí. Primeramente, tú estás aquí en mi local, llega decente. ¿Decente? Segundo, eso es un malentendido. Mira, yo lo voy a enseñar. Sí, de gracia que yo no lo comento todo bizcocho que hay aquí. Usted lo que es una sin educación, faltándome el respeto, usted está loca, mire, mire con quién yo estoy ahí. ¿Ese es su marido? Eso es un TikTok que yo estoy haciendo ahí. Demasiada educación que te falta, linda. Y no voy a hacer nada de bizcocho el jueves de aquí. ¿Cómo ella viene aquí? ¿Cómo ella viene aquí? Con un celo. No, excúsame, mi amor, es que tú sabes que... No, 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 excúsame. Alguien quiere dañar mi boda, eso es lo que pasa. Ahora, usted tiene que llegar aquí decente y preguntarle. ¿Cómo usted quiere que yo llegue? Si yo le hice tres cosas para que me deje de mi marido, lamentablemente, y vienen y me enseñan eso hoy, a solo días de casarme, ¿ustedes creen que es posible lo que me han hecho a mí? Ya, todo quedó ahí ya. Ya todo quedó ahí ya. Ay, Dios mío, pero ¿qué tú tienes que controlarte, mi hija? Porque yo a ti te conocía el día que tú me buscaste para ir bizcocho, pues yo ni te conocía. ¿Tú no puedes venir a hacerme un desastre aquí? Excúsame, excúsame. Está bien, pero que no vuelva a pasar. Sí, chau. Por esto tigre tiene que estar ahí loca. ¿Qué negocio? Está bien, está bien ya, dale, ponte para allá. Santo Dios, la verdad que hay gente loca. ¿Estás ready ahí? Ay, yo vine a sacarme las cejas, tiene mucha gente. No, ya yo terminé de este. Ah, pues está bien, déjame sentar ahí, mire. Santo, cuídate ahí bro. Ay, Dios mío, yo no sé cómo es que es la amiga tuya. Vido a mi amiga también, está con José, Dios mío, porque José sí era atrero. fina o ancha. Es media finita, y tú sabes cómo me gustan. ¿Cómo que José era atrero? José no sale de su casa. Ay, tú la viste en la foto ahí que anda en regal, es con la bizcochera. ¿Cómo así? ¿Con la tipa de los bizcochos, o loco? Yo dudo que José te con la tipa porque la tipa tiene su marido. Lindo, pero tú sabes que uno no puede confiar en nadie ahora. ¿Tú sabes lo que es esa mujer tan seria y venga a decir que a pegarle el cueno? Eso le digo yo a ellos, que no confíen en nadie ni en nada que le muestren, porque siempre viven buscando la forma de que ellos se dejen. Bueno, yo no sé, mi hijo, pero eso está raro. Imagínate tú, donde siempre hay felicidad, siempre llega alguien que quiere separar y eso. Ay, ¿a mí quién será tú que le crece ese daño a esa gente? Yo no sé, yo lo que le dije a ellos, que no se lleven de nada de eso. Sí, yo les lo dije a ellas. ¿Abajo también? Sí. Amor. Mi amor, yo fui y averigüé y en verdad era un montaje. Yo te lo dije, Crimaylin, yo te lo dije que era un montaje, Crimaylin, porque eso estaba hasta mal programado, esa vaina. Pero tú sabes que yo en el momento no puedo pensar eso, que tú tienes que entenderme también. Crimaylin, es que nosotros hicimos un pacto de nosotros hacernos el ciego, el mudo, sordo, hasta manco para no coger lo que no den, sin saber las intenciones que tiene eso. Claro, hay que averiguar quién es que no tiene toda esa vaina, porque yo no entiendo cuál es la intención. Yo no entiendo si enamorado de ti que están o enamorado de mí, en verdad yo no entiendo nada, porque es que es una vaina cada vez que estamos bien, un tollo, cada vez que estamos bien, otro tollo. Y ellos no hay lo que hacer y con todo ese tollo que están haciendo. No, lo que tenemos que hacer no para lo que digan y ya, y puedan venir tormentas, oye, puede venir nueve trones noventa, nueve trones noventa, nos vamos a casar y ya. Ahora, cuando ahora nos enseñen, ahora sea de verdad, lo que tenemos que obviar ya todo eso, porque lamentablemente no podemos tener en esta todos los días una vaina nueva. Eso fue lo que cuadramos la otra vez. Sí, pero mira como vinieron con foto y de todo, hasta un montaje porque las muchachas me enseñan videos y de todo. pero como quiera nos vamos a casar y ya. y ya, ya, ya. Y ya, Gracias.